En una reunión con el Ejecutivo, diputados oficialistas trataron el tema de la intervención de las aduanas, así como una proyección de recaudación que mejore las condiciones para que sean aprobados los 70 mil millones del presupuesto de 2014. Carolina Leveron nos da más información de esta reunión. Así es, efectivamente, durante esta reunión los diputados oficialistas recibieron la conclusión de un análisis exhaustivo que presenta la SAT sobre la proyección de los ingresos tributarios que tendrá el Estado para el presupuesto 2014, con lo que los diputados aseguran que a través del control de las aduanas que tendrá el gobierno de llegarse a dar la intervención, así como los efectos de la reforma tributaria, el Estado podría percibir alrededor de 5 mil millones de quetzales más que este año. En consecuencia, los ingresos estarían calculados, los ingresos tributarios, ¿verdad?, estarían calculados para el próximo año en el orden de los 53 o 54 mil millones de quetzales. Le digo, se hizo un análisis exhaustivo de renglón por renglón para saber si efectivamente es un presupuesto que está bien fundamentado. La SATA asegura que sí. Con más reuniones como esta vamos a ponernos de acuerdo ya, pero en sí hay explicaciones muy claras sobre por qué se está planteando el presupuesto de esa manera y la mayoría de diferencias que tenían los diputados ya quedaron aclaradas. Todavía quedan algunas dudas, mínimo algunas cosas que tendrán que verse con otras bancadas. Dentro de los oficialistas se generan posiciones encontradas de acuerdo a la intervención de las aduanas anunciada por el Ejecutivo, quien ya envió a la Corte de Constitucionalidad una consulta para que se determine si existe legalidad en dicha intervención. De lo contrario, los diputados aseguran que el Ejecutivo tiene un plan B, del cual aún no hablan. Lo que se quiere es tomar una decisión que esté apegada a derecho y en este caso creo que lo más prudente es esperar que responda la Corte de Constitucionalidad antes de decidirse apresuradamente. A mi manera de ver las cosas, con los problemas grandes que hay en las aduanas, para mí sí es constitucional, debían ser intervenidas y darle un tiempo prudencial al presidente para ver si se logra hacer una recaudación más amplia. Para nadie es un misterio de lo que pasa en las aduanas. No se está satisfecho con la recaudación. Si no se hace la recaudación como debería hacerse, yo vivo cerca de los aduanas, los Tecún y el Carpe. Y nosotros sabemos lo que pasa por esas aduanas. No puede ser, siendo posible que contenedores no sean revisados de una manera correcta. Con un panorama más claro dentro del seno oficialista, ahora los diputados buscarán por lo menos el apoyo de dos a tres bancadas en el Congreso para lograr la aprobación del proyecto del presupuesto del próximo año. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Juan Carlos Pérez. En otro tema, la búsqueda de producción y energía más limpia son el objetivo de diversas empresas en Guatemala. Estas son algunas de las conclusiones y temas discutidos en el Congreso de Producción Más Limpia. Mónica O'Ando nos da la cobertura de este evento en el siguiente informe. Mónica, adelante. Buenas tardes. Vamos contigo. Gracias. Nos encontramos en el quinto Congreso de Producción Más Limpia, en donde se espera una participación de más de 250 empresarios quienes buscan implementar medidas que sean amigables con el ambiente. Y el fin principal es ofrecer a las diferentes compañías del sector industrial del país la posibilidad de acceso a nuevas tecnologías, nuevas capacitaciones, en la búsqueda de mejorar su manejo del tema ambiental. Estamos hablando ya de un 50% proveniente de energías renovables. El otro 50% viene de energías fósiles, pero eso ya es un gran avance en relación a las estadísticas que habían hace algunos años. Según el presidente de Cámara de Industria, uno de los problemas es que en Guatemala hay una gran cantidad de empresas que están en la informalidad, que superan el 70% o está entre el 69%, dependiendo de las estadísticas. Estas empresas difícilmente están implementando medidas que son amigables con el ambiente. Ordena Guatemala en Paz, Mónica Obando y Daniel Ramírez. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica realiza un análisis al valor de la distribución de la energía que realiza Energuate. Existe una propuesta de incremento en el precio para los próximos cinco años. A partir de la audiencia tenemos 60 días para generar las observaciones y en esa fase en la que estamos igualmente recibiendo observaciones y comentarios de parte de nuestro consultor. Entonces las fechas programadas del proceso van adecuadamente y tendríamos que estar tomando una decisión ya el otro año. Tiene un incremento en ambos casos. Ahorita no recuerdo de cuánto es, pero ustedes recordarán que en la audiencia pública ellos de hecho justificaron parte de las cifras que están solicitando en función de varios de los temas que ellos plantean. Uno es el crecimiento de la demanda en el interior del país, el otro el tema del conflicto social. Dejamos esta información y retomamos el tema de los embarazos en adolescentes en Guatemala y para tratar de disminuir estas cifras, la Organización Mundial de la Salud colaborará con nuestro país como con un plan de prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, ya que Guatemala ocupa el tercer lugar a nivel latinoamericano de fecundidad en adolescentes. Es Esli Melgarejo quien nos tiene el reporte. Esli, buenas tardes, adelante. Así es William, efectivamente, el 27% de los embarazos en adolescentes se da en el área rural, por lo que la Organización Panamericana y Mundial de la Salud tomará como prioridad estas áreas vulnerables del país. Pero el problema está, ¿no es cierto?, en que algunas provincias tienen 27 a 30 y otras provincias tienen 10. Comparado con Latinoamérica, tú puedes usar países como Chile, que tiene un 10%, como Argentina, que tiene un 12%. Entonces, hay países en la región que están mejor. Entonces, queremos apoyar a Guatemala para que todas estas diferencias que tiene entre las provincias puedan mejorar y podamos llegar a tener, ojalá, un 10% en un periodo de 5 a 10 años. El plan de prevención también incluye el tema del VIH. La tasa de VIH en adolescentes en el año 2002 era del 0.6%, mientras que este año se registra una disminución con el 0.3%. Tenemos una impresión que está bajando la prevalencia de VIH entre jóvenes en toda la subregión y también en Guatemala. Y ahora son adolescentes que viven con VIH porque sobreviven, ¿no? Y también tenemos adolescentes que tienen la infección a través de transmisión sexual. Y a veces es transmisión sexual, relaciones voluntarias y a veces, como vimos por la mañana, a veces son relaciones forzadas. Y eso es algo que nos preocupa mucho. La Organización Panamericana y Mundial de la Salud invertirá un aproximado de 5 millones de dólares solamente en el plan para Guatemala. Por una Guatemala en paz, Slim Elgarejo. Gracias, Edli, por esta información. Es momento de ir a la pausa comercial y cuando volvamos, Carlos Roquel nos trae información de los departamentos donde sobresale que en Xuchitepeque hay preocupación debido al bajo nivel educativo que presentan los estudiantes de primaria de un instituto. Le diremos de cuál instituto se trata y quiénes son estos niños cuando volvamos del corte. ¡Gracias! ¡Gracias!